¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Aquí como siempre Reaser, estamos en Braid of the Wild, parte número 5 Y bueno, estamos aquí y está lloviendo, chicos, hice un live stream que no fue canon, fue un live stream únicamente para farmear, conseguir rupias y comida Para poder conseguir lo que faltaba del traje Sheikah, y bueno, así es, ya la tenemos, como pueden ver aquí está la máscara Y están las mayas Sheikah, todo este traje nos ayuda a ser más ágil y quería tener el conjunto en completo Así que si quieren ver ese live stream, aquí abajo en la descripción les dejaré un pequeño enlace y también una anotación para quien lo ve desde su celular Realmente no es nada canónico, únicamente anduvimos por Hyrule consiguiendo comida, pero si a alguien le interesa, pues ahí estará La verdad se puso muy interesante y valdría la pena que fueran a volverlo a ver Bueno, como pueden ver, tenemos ya el traje completo, se ve demasiado genial, a mí me encanta personalmente Y bueno, debemos de cumplir nuestra misión, debemos de llegar a hablar con cierta persona que nos encomendaron Así que vamos para allá, muchachos, tenemos que saltar más o menos desde por acá Y bueno, nos, pues no sé, nos espera un viaje un poco larguito, ¿no? Así que vamos para allá, ¡ay! Casi me caigo, a ver, a ver que nos incumbe Y bueno, muchachos, como siempre, agradecer del gran apoyo que le dan a esta serie, la verdad Estoy bastante contento, es la primera vez que apoyan tanto una serie mía de Zelda Y yo comprendo, ¿no? Este juego está teniendo unas reseñas fenomenales Y también, de igual manera, está siendo jugado por mucho casual Gente que ve que está en la moda y que lo quiere jugar Pero realmente tú como celdero, tú como fan de Nintendo de videojuegos Sabes cuando realmente alguien está disfrutando del juego, ¿no? Y cuando realmente alguien sabe del juego Personalmente, pues, de Zelda es uno de los pocos juegos ¿Había un nido de huevos ahí? Vamos a ver Zelda es uno de los pocos juegos donde me considero que soy bueno Porque he pasado la mayoría y si no es que realmente todos, para no ser modesto Pero bueno, dejándonos de cosas, vamos hacia el pueblo de acá En este bioma suele llover mucho, ¿eh? Ey, esos tipos los tienen como que... ¿Ya los vieron? Están como que los tienen noqueados A ver, vamos a agarrar esta espada A ver, espera Había agarrado esta que es muy corta, muchachos Y está en buen estado Espero que funcione de manera correcta Los tienen como jodidos, ¿ya los vieron? Perfecto Creo que ya no quedan, ¿eh? Sí, 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 ya se levantaron ¿Espera que me den una especie de premio por ayudarlas? A ver ¡Ay, qué daño! Nos dieron una emboscada mientras buscábamos hongos No parece una tarea tan peligrosa Pero estoy dispuesta a todo para encontrar trufas centenarias ¿Y tú qué, japonesita? Estaba aquí con mi hermana buscando hongos Cuando esos monstruos nos atacaron de sorpresa Todo es culpa suya No quiere irse a casa hasta que encontremos una maldita trufa centenaria Bueno, al parecer por aquí puede haber trufas muy buenas Miren, muchachos ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? Vamos Rápidamente a dañarlas Pero bueno, me estoy desviando de la misión Vamos ya a donde teníamos que ir A veces me emociono, chicos Explorando el mundo ¿Quién no se pierde realmente en este juego? Explorando el mundo Hay mucho por explorar Vienen una aldea nueva Nos estás marcando de que hay aquí cerca algo interesante Aldea Atelia Bueno, bueno, bueno Estamos en Aldea Atelia Uy, un hongo Era un hongo Ay, dije, un hongo no es un niño Lul Lulcito, muchachos Ah, se me olvidó decirles Pero ya se los he dicho en los episodios pasados Recuerden que cada 1500 me gusta Liberamos el siguiente capítulo de Zelda En el momento que lleguemos a 1500 likes Liberamos el siguiente Así que de ustedes depende la continuidad Eh, en este caso Eh, pues muy grande de la serie Igual manera la subiré de manera tranquila Pero si la apoyan más Pues la subo más Una cuchara Ok La parte de arriba creo que está este lugar al que debemos de ir Las manzanas, muchachos Uf Espérate, agárrese, men Vamos de ladito Perfecto Al parecer Esta es la canción de las aldeas Al parecer Al parecer, muchachos Ok, sigamos subiendo Puede ser que de este lado sea lo mejor Uy, uy, más manzanitas Me voy a hacer vegetariano Con tantas manzanas, amigos Perfecto Vamos a escalar por acá Vamos La resistencia lo es todo, muchachos De hecho ya tengo ganas de ir a otros santuarios Para tener otros orbes Y tener aún más resistencia Un cuartito más Ese observatorio de arriba Ese Por lo que veo en el mapa Ese debe de ser Realmente, amigos Me emociona mucho saber que Sabemos muy poco de la historia Y ahorita andamos avanzando Pero como que de historia principal Siento que no hemos averiguado mucho Y ya he estado jugando bastante el juego O sea, ustedes han visto las partes que he subido Cuatro videos de De treinta minutos Prácticamente dos horas, chicos De gameplay Y realmente, pues No hemos como que avanzado La gran cantidad, ¿sabes? Este juego, chicos Son muchísimas Y muchísimas horas de gameplay Ok, esta es la casa que nos marcaba Muy bien Más manzanas ¿Cuántas manzanas tengo? Doce Soy el traficante de manzanas Oye, si lo tumbo Oh, es cierto Puedo hacer eso Tumbarlo Y sacar todas las manzanas También lo puedo hacer Leña No recordaba No recordaba este pequeñito detalle Laboratorio de Atela Listo, muchachos Aquí es donde debíamos venir Supongo que esto será Atela Hola Bienvenido al laboratorio de Atela ¿Tienes asuntos para tratar con el jefe? Así es El jefe está ahí al fondo Procura no entretenerlo demasiado Está muy ocupado Ok Hola Apuesto a que nunca habías visto Antes tal cantidad de libros Y documentos juntos Aquí hemos ido recopilando Todo el material existente Sobre nuestras civilizaciones ancestrales Tenemos tal cantidad de documentación Que dejamos de catalogarla Hace ya años ¿Qué es lo que llevas en la cintura? Es una tableta ¿Es la verdadera tableta, Sheikah? La primera vez que la veo con mis propios ojos ¿Y qué módulos lleva? ¿Me los enseñas? Inmóvilis Ajá Magnesis Bien Bombas remotas Y crionis también ¿Y qué más? Eso En cuanto a módulos Pero... ¿Y esto? Qué extraño No llevas módulos básicos Supongo que se deberá alguna razón ¡Ah! ¡Qué más de locado soy! Se me había olvidado presentarme Me llamo Simon ¿Y tú? Si no me equivoco Eres Link ¡Ja! Quimpa me contó todo Nos dijo Que esperábamos la llegada De un joven Que llevaría consigo Una tableta Sheikah Que cuando al fin Despertara y saliera De la cámara regeneradora Devolvería la esperanza Al reino Dijo que su nombre Sería Link ¡Ay! Pero... Oh, despiste el mío Tengo que informar A la jefa de tu llegada ¡Ah! ¡Jefa! ¡Jefa! Es una anteútica Tableta Sheikah ¡Ah! Perdón Tendría que haberte La presentado antes Yo pensé que el jefe Eras tú, amigo La jefa del laboratorio Está justo ahí Ella es Praunia La máxima responsable Del laboratorio De Atelier Y experta En la cultura Ancestral de Hyrule ¡Clic! ¡Uy! Mira nada más A waifusita Para mí Praunia es un modelo A seguir Y tengo la gran fortuna De ser su ayudante Quiero que sepas Algo sobre ella Tal vez pienses Que la jefa No es más que una chica joven Pero bueno No quiero distraerte Pero será mejor Que te lo cuente ella misma Bueno, vamos con ella A ver No te lo esperabas ¿Verdad? Quien dirige el laboratorio No es Simon La jefa soy yo Praunia Tadá Clic, clic Cuéntame ¿Te sientes bien Tras el largo descanso En la cámara regeneradora? Porque yo te veo fenomenal Estás igualito A como eras Hace 100 años No te habéis hecho Ni una sola arruga Por cierto ¿Te acuerdas de mí, no? No, no me acuerdo ¡No! ¡Qué fuerte! Me parece que eso No me lo esperaba de ti Hace 100 años Ganon te dio Una buena tunda Cuando te enfrentaste a él Por suerte Ahí estaba yo Para saltarte Salvarte Llevarte al santuario De la vida No solo eso También me encardé De colocarte En la cámara regeneradora Estabas en muy mal estado Y a pesar de todo Lo que hice por ti ¿No te acuerdas de nada? No, no me acuerdo ¡Ay! Nota El sujeto experimentaba Pérdida de memoria Tras pasar 100 años En la cámara regeneradora Perdona Te estoy dando mucha lata Con tanta preguntita, ¿no? Bueno Dejaré que te vengues Eh... ¿Quieres preguntarme algo a mí? ¿Eres una niña? ¡Qué falta de tacto! Aún es lógico que lo preguntes El caso es que me... Equivoco un poco Con un experimento que hice Pero en cierto modo También fue un éxito Lo apunté todo en mi diario Para dejar constancia Pero es privado, ¿eh? Nada de leerlo a escondidas Bueno Dejémonos de rollos Y vayamos al grano Voy a explicarte Cómo está el asunto Nuestro héroe despierta Después de 100 años Con sus fuerzas recuperadas Y regresa a derrotar a Ganon Y también para salvar A la princesa Zelda Suponiendo Que posee el valor necesario Claro Si es así Yo la inimitable prunia Recuperaré los módulos Que le faltan A su tableta Sheikah ¿De acuerdo? Claro, por favor ¡Viva! Eso será divertido Pero primero necesito Que me hagas un favor ¿Qué pasa? ¿Por qué me mires así? ¿De verdad creías Que te iba a arreglar La tableta Sheikah Solo por tener esa linda cara? Pues claro Nota El sujeto de la cámara regeneradora Manifiesta una conducta Arrogante y presuntuosa Es igual Te explicaré en qué consiste ¿Te has fijado en el generador Sin encender Que está en el muro exterior Del laboratorio? ¿Podrías usar la llama azul Que arde en el generador ancestral Para encenderlo, porfa? Entonces ahí activa la piedra Que guía tan chévere Y recuperará los módulos Que le hacen falta a tu tableta Seguirá diciendo chévere Las muchachitas de hoy en día Bueno ¿Qué más da? Anda Voy por la yema azul Ok Bueno, aquí me van a dar los módulos Y ya están Humu, humu Me habló mucho Demasiado Vamos Creo que me ha marcado en el mapa El punto Así que Don't worry Vamos a ver Este Está completo A ver Humu, humu La cosa del fuego Creo que es ese azul Que se ve de fondo Qué buen ojo Tienes, Riser El problema Es que está Muy lejos Muchachos Demasiado Diría yo Miren, ahí está Y nos lo marca Con azul y todo Dame mis manzanas Hijo Humu, humu Vamos Entonces Entonces en teoría Muchachos Debemos de subir este fuego No vi la cosa Que era la que debía encender Fue un error mío A ver A ver Me parece Este es el fuego Y no hay más Pero ¿Cómo me lo llevo así? A ver Si apaga Humu A ver Pues supongo Que me lo tengo que llevar Al agacharte Serás más lento Pero aumenta su sigilo Y será más difícil Que te detecten Ok Primera vez Que veo eso Muchachos Bueno Voy a parecer maratonista Subiendo esta antorcha Hasta la parte de arriba Uy Esas manzanas Me hacen ojos Me dicen Link Por favor Reaser Llévame contigo No lo voy a hacer Muchachos Bueno En teoría No debe de haber Ningún problema Para llevarla Pero Hay algo que si pasa Y es que Estas antorchas Se terminan Se apagan Entonces Puede ser Que Se apague Este pedazo de madera No lo sé Y si llega a pasar No sé de qué manera Pudiese Oh Aquí lo puedo conservar Genial Ok Entonces Iré prendiendo Las antorchas Para de esta manera Si en caso de que Se me llegue a joder Este pelo Voy y consigo otro Muy bien Genial Perfecto Muy bien Porque creo que Si lo hacemos De golpe Muchachos No llega Creo que El palo Se quema Recuerdan En Ocarina of Time Y los demás juegos Donde había que llevar Antorchas El palo Terminaba por Por consumirse Y no creo Que aquí Vaya a ser La excepción Entonces Que bueno Que pusieron Esas pequeñas Antorchas Para irlas Prendiendo Que hay otra Hablado de un niño Los niños Que solo Riser Confunde Con champiñones Vámonos Ay Estoy quemando El bosque Que se queme Que se queme El bosque Lo bueno es que no ha llovido Y la próxima antorcha Está allí delante La verdad es que Hay muchas misiones En este juego Muchachos Nunca me cansaré De decirlo Hay muchas personas Y muchas canales Y canales Que se dedican A prensa Que ya están haciendo Reviews del juego Que ni lo han pasado Completo Eso me parece Una falta de respeto Muchachos Porque ni siquiera Sabes en que acaba Y que más pasa Pero bueno Cuando lo termine Por fin Daría obviamente Mi review Como buen celdero Y este Pues estará bien Bien explicado Obviamente tendrá Spoilers Porque un buen review Los debe de tener Si no Ni siquiera debe ser review Ahí está La hemos prendido Muchachos Lo cual convierte En un lugar De teletransporte Al laboratorio De atelier Perfecto Jumo jumo O sea La tablet Aquí La voy a la tablet Bueno al parecer Creo que tengo Primero que hablar Con ella Hola Link Mira ahí Fíjate Parece que la piedra Guía empieza A reaccionar No te asustes Es su forma Natural de funcionar Que linda Es mi piedra guía Hace que se emocione Mi corazoncito De investigadora Ya está todo listo Para que podamos Recuperar los módulos De la tableta Sheika Vamos a celebrarlo Como es debido Repite conmigo Clic Clic Bien Vamos a reparar La tableta Sheika El bloqueo De seguridad De la guía Se desactiva Haz los honores Es hora de ponerla Muchachos Ahí está Bam baby Bam Tableta Sheika Verificada No se detectaron Los siguientes módulos Cámara Enciclopedia Hylia Y álbum Iniciando proceso De reparación Ah bueno Son cosas No son habilidades Como tal Ahí está Muchachos Nuestra tableta Está completa Captura una imagen De tu entorno Las fotos tomadas Se guardan En el álbum Al estar conectado Se les incumplió De Hyliana Las nuevas entradas se registran automáticamente Cuando saques foto Son las fotos que yo Ah, no, no las he tomado Pero son como que de los entornos que he conocido 010204, ¿esto qué es? Ah, son animales, muchachos Como caballos, iguanas Entonces aquí Documentamos todo literal, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dicen Muy bien, ¿qué tal? ¿Funcionó? A ver, a ver, qué nervios A ver, está la cámara La enciclopédia haileana El álbum Sí, parece que están todos Oye, una cosita ¿Por qué no probamos si funciona la cámara? Y sácame una foto a ver qué tal queda Bueno Ahí está la waifu Pero posa Ahí está Clic, clic Ya tomaste una foto con la cámara Salí guapa Foto, cámara Toma una foto No te hagas de rogar Y enséñame la foto Ahí está Mira Salió bien, ¿eh? ¿Quién es esa preciosidad? Sí, soy yo Perdóname, qué despistada soy Un momento ¿Viste ya que hay algunas imágenes de paisajes en el álbum? Ahora que recuerdo La princesa celta me contó que usaba la cámara a menudo Link Tú eras su caballero guardián, ¿no? Seguro que te fuiste con ella a todos estos sitios Pero no te acuerdas de nada de esa época Un momento Quizás estas imágenes podrían serte de llora para recuperar tus recuerdos Deberías hablar con Impa Ella conocía a la princesa mejor que nadie y sabrá aconsejarte Quería decirte algo más, pero se me olvidó Ah, sí Es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a Impa ¿Podrías obtener materiales ancestrales y traérmelos a mí? ¿O a mi colega Rodber en el laboratorio Akalá? Nos harías un gran favor y a cambio de los materiales traeremos cosas muy buenas Hasta pronto Ok, muchachos Podemos traerle materiales Creo que no es la... En este caso la misión principal Hablar con Rodber ¿Dónde está Rodber? ¿Dónde carajos está Rodber? Rodber Aldea Cacarico Aldea Telia Mejora la tableta Sheikah Ok Ok, a ver, vamos a ver las misiones Habla con Rodber Ok, a ver Es una side quest Provina te recomendó que si encuentres materiales se los lleves a Rodber Parece que vive en el laboratorio Akalá La región del mismo nombre Mejor atarla es Cucos Perdidos Los queridos Cucos... Esa ya la había completado La de los Cucos fue una estafa, muchachos Le había llevado a todos los Cucos y no me dieron nada Simon Ok, entonces Rodber es otro Muy bien A ver Al parecer Aldea Telia Rodber No sé dónde queda Pero Debo ir a Cacarico a hablar con Impa Es lo más importante, entre comillas Entonces vamos a Cacarico, muchachos De todos modos ya tenemos para teletransportar Para teletransporte a esta aldea Así que no va a haber ningún problema En caso de que haya algún futuro Quisiéramos volver Estoy haciendo cuentas, muchachos Y para tener esos 30 corazones Y tomando en cuenta que habrá 4 bestias sagradas Más o menos tendremos que derrotar O cumplir las misiones de unos 80 De 70 a 100 Lugares sagrados o shrines, como se les diga Para poder tener los 30 corazones, muchachos Sí, son 30 ¿Por qué? No lo sé Bueno, sí, por la dificultad del juego Pero bueno Vámonos ya para Para Cacarico Me gustaría tener un lugar cercano Y para eso sería bueno Este Derrotar alguna De hecho, arriba de Cacarico En la parte de arriba de Cacarico, muchachos Hay una mini ¿Cómo decirlo? Un mini shrine ¿Cómo se llamaban? Este lugar sagrado Y al completarlo Pues Cacarico se quedaría guardado Como un lugar de teletransportación Y evitaría dar esta gran vuelta Que siempre doy Luego la completaré En otro video ¿Vale? Perfecto Creo que aquí Intentaré hacer un corte Y cuando llegue a Cacarico Volvemos Para no tardar Tanto tiempo En hacer este recorrido Porque la verdad Si me lleva como 5 minutos Porque como les digo El mapa si es muy largo Entonces los veo en Cacarico Listo amigos Después de como 3 minutos de viaje Ya llegamos a Cacarico Ahora si Nos disponemos A hablar con Impa Para ver Para ver qué información Tiene para nosotros En base a Los recuerdos Que podamos llegar A recordar Por las fotos Que tiene la La tableta Xica O Sheica Como le gusten decir Bueno Si mal no recuerdo Impa está de este lado Está Aquí Gracias por la manzana Aquí es el tipo Que me estafó De los pollos Muchichos Pero ya no lo encontré Eso lo verán En el live stream Que les había comentado Al principio Me hizo meter Sus 10 pollos Y cuando Aquí estaba el hombre Y cuando le metí Los pollos Sin el bur Se fue Me siento Estafado Me siento Ultrajano Me siento Embaragiñado Muchachos Vamos a ver Qué nos dice Impa He oído Que 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 Prunia Te ha tenido Dando vueltas Por Atelia Espero que hayas Podido obtener Algo a cambio Los recuerdos Perdidos Completada Déjame ver Ah si Estas fotos Estas fotos Las tomó La princesa Zelda Hace 100 años Sin ninguna duda Diferencia de Hyrule Mucha Los lugares Que se muestran En las fotos Podrían ser la clave Para recuperar Tus recuerdos Deberías buscarlos Para comprobarlo Vuelve a verme Cuando hayas visitado Por lo menos Uno de esos lugares Hay algo que quiero darte Un lugar Bueno Bueno Tenemos una nueva misión Con Impa Muchachos Vamos a completar Uno de esos Miren Ahí está un templo Bueno Un templo Un shrine Lo voy a completar Para que De esta manera Tengamos ya Un acceso directo A Kakariko Va Entonces Vamos allá Vamos directamente A completarlo Para que luego No tengamos problemas En volver a Kakariko Porque la verdad Si es bastante Tedioso Hacer todo ese Gran trayecto Luego boté la manzana Mira Solo con chocarlo No es necesario tirarlo Entonces como les digo Si es muy Si es muy Puede decirse hasta Laborioso Muy de hueva Estar volviendo Únicamente por Por un simple Por Por venir a pie Sabes Ahora con esto No vamos a batallar Y más que nada Cuando Pues Impa Es una figura Bastante importante A la que tenemos Que visitar demasiado Entonces vamos allá Muchachos Vamos a completarlo Vamos a ver Que tal está Ojalá no esté difícil Porque no quiero Largarme tanto Y luego Ya visitaremos Algunos de esos lugares Que nos había mencionado Impa Para ver si recordamos La memoria O sentimos algo O a ver que procede Muchachos Pero lo único Que no Que no se olviden Es de dejar Su like Recuerden que cada Tantos episodios Likes Liberamos episodios Prote Protección De ranto Ok A ver un cofre Que hay acá Espada de Vigilante Bueno 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 Mírela Se ve buena Se ve buena La espadita Vamos a ver Que hay de este lado A ver Que encontramos Escudo del vigilante Madre mía Por dos A ver Ah no lo puedo llevar Porque tengo muchos escudos Bueno Vamos a tirar Alguno por acá Vamos a tirar Este Descartar Y descartamos Este Y este Es un simple Es un simple tapa Sabes No es un escudo Eso Ok Aquí está Está bastante extraño Este escudo La verdad es que No me gusta Para serles sinceros Pero con mi Look slim fit Que llevo ahorita Se ve mucho bien Se ve bien Se ve bien Lul A la madre Trae un láser Lul Salta hacia un lado Para esquivar Los ataques enemigos Y aprovecha la ocasión Para devolver el golpe Ok Buena Bueno Vamos a darnos Un combate De acá Mira Por ejemplo Acá Tengo que esperar A que me ataque Supongo Vamos Atácame Si no me ataca No veo Como lo pueda vencer Sabes Ahí está Perfecto Si me va a atacar Pero de una manera Bastante Marica Digamos A ver Que comida tengo Cocinada Ok Esto me servirá Perfecto Ahora sí Ok Lul Eso se sintió Genial Salta hacia atrás Para esquivar Ataques enemigos Y aprovecha la ocasión Para devolver el golpe Ok Es como un tutorial De combate Sabes A ver Cuando ataque Vamos Vamos Hazlo Uf Lo cubrí Vamos de nuevo Vamos viejo Wow Épico Muchachos Épico Cuando se ralentiza Rechaza un ataque Enemigo Usando el escudo En el momento preciso Y aprovecha la ocasión Para contraatacar A ver Vamos Ataca desgraciado Vamos Wow Se ha roto mi arma No puede ser Que joda No le puedo dar más golpes Acumula energía Y luego liberala Para realizar un ataque Y carga Ok 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 Si si A ver Vamos a cambiar de arma Lul Lo acabamos de joder Mientos Espada del guardián Lul Genial Bien 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 Muchachos Ya dominaste Todas las lesiones Recibiste Puedes seguir adelante Bueno Bueno Esto no es difícil Únicamente fue un pequeño Mini tutorial Muy bien Muchachos Perfecto 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 Engranaje ancestral Ok A ver Vean esta espada Lul Parezco Parezco un Ninja samurai Lul 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 Genial Esta espada Voy a ver Si puedo Ver más información Veinte Ok Pues si va a resistir Pero no siempre va a estar con nosotros Esta espada Saben Ay Aquí me van a dar Una recompensa Aparte Genial 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 Vamos a ver Opalo Muy bien Nunca está de más Para llevársela Que el men Y bueno La historia es siempre Con estas viejas ¿No? Que nos dan Y charla Que somos los verdaderos Héroes Y nuestro orbe Muy bien Me da igual Lo que me digas Vieja Realmente lo que me importa Es la teletransportación Así que Al carajo Hago lo que quiero Así que Vamos a darle Muchachos Vamos a darle El look El outfit Que traigo ahorita Uff Uff Muchachos Uff Uff Se está tardando Mucho en cargar Chip 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 Yep 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 Yepa 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 Ok Ya estamos en el de Cacarico Que se convierte En un punto De teletransportación Vamos chicos Hacia La aldea Atenea Porque quiero visitar Atenea Para un último Por así decirlo Check Para estar con ella Y sacar la foto De la miniatura Porque en teoría Pues era lo Lo upi ¿No? Estar con Atenea Se llama Atenea Se llama Su nombre está tan raro Que ni me acuerdo de él Así es Así de raro está El desgraciado Así que Vamos a darle Vamos a darle Vamos A ver Pues fíjate Que los tiempos De carga Igual pueden ser Algo pesados Pero bueno Carga todo el mundo Alrededor De hecho Si nos vamos A pie De aquí Hasta allá Ni siquiera Ni siquiera Habrá pausas En el juego Nada más Hola Guapa Nos tomamos Una selfie O K Creo que si nos podemos Tomar una selfie Muchachos A ver Acercar Alejar Autorretrato X Oh si Nos podemos sacar Un autorretrato Muchachos Miren Una foto Con la waifu Arco de soldado Bla 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 A ver Va a parecer así Que tengo La carita De la waifu Y ahora Ahora me veo Así más pensante Bueno muchachos Dejando esas cosas De lado Yo espero Que les haya gustado Y que recuerden Dejar su me gusta Porque cada 1500 me gusta Liberamos el siguiente episodio También recuerden Suscribirse Y activar las notificaciones Para que no pierdan nada De todo lo que viene al canal Ha sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye muchachones